El 68% de los pacientes que se someten a desintoxicación en los centros de integración en Acapulco logra una recuperación de su tratamiento de manera total. Este comportamiento se ha ido incrementando poco a poco a lo largo de los 12 años que el Sija ha funcionado en Acapulco y en los últimos años el porcentaje se ha mantenido por arriba de los estándares internacionales, de acuerdo con Ethel Correa, directora del centro. La directora resaltó cómo en poco más de una década se logró consolidar el modelo de atención a pacientes con alguna dependencia a una droga lícita o ilícita. En este programa trabajan diferentes aspectos, diferentes esferas de la vida cotidiana en la que ellos se desenvuelven, todo con la finalidad de que el paciente pueda obtener las herramientas para poder reintegrarse a la sociedad después de haber vivido este proceso de rehabilitación. En la unidad de internamiento del centro de integración, ubicado en la zona diamante del puerto de Acapulco, se cuentan con 22 camas para igual número de pacientes hombres y mujeres mayores de 16 años con dependencia severa a una droga. La mayoría de los que ingresan son policonsumidores. Sin embargo, la marihuana sigue siendo la de mayor impacto entre la población. Sí, muchas de las personas que se ingresan, bueno, ahora en el evento que tuvimos de aniversario pudimos escuchar los testimonios de personas que han dejado de consumir y que han podido reinsertarse a la sociedad y a su vida familiar. Paula Acheluz, Noticieros Televisa.